Hola, mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. Bienvenidas al capítulo, episodio 17. ¡Wow! Muchachos, estoy bastante como upbeat, como emocionada. No sé por qué, creo que tengo buena energía últimamente y hay que aprovechar esta buena racha. Este fue un episodio muy pedido después de todo el drama que se desenvolvió en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia con la película Don't Worry Darling. Y yo, su humilde servidora, estoy aquí para complacerlas, ¿no? Creo que esta ha sido la semana más entretenida y llena de chisme que hemos tenido. De todas las veces que yo he pensado en Star of the Grid y borrarme todas las redes sociales, yo agradezco haber vivido el minuto a minuto del drama de Don't Worry Darling. La película ha dado mucho de qué hablar y no se ha estrenado. O sea, eso es... Yo no sé ni cómo explicarlo, este acontecimiento. Llevamos más de un año hablando de esta bendita película. Desde el momento en que salieron las fotos de Harry junto a Olivia en el set de grabación y ni siquiera sabemos si iba a ser buena. Pero el chisme alrededor de la peli está tan jugoso que ya para mí eso es motivación suficiente para querer ir a verla. O sea, yo tengo que ir a ver y decir, coño, el chisme estuvo mejor que la película. En verdad la película está como que buena, imagínate. ¿Sabes? Si la misión de Olivia Wilde era entreterrenos con su trabajo, lo logró. Pero creo que no de la manera en la que ella quería. Comencemos desde el Festival de Venecia. Este fue el momento en que todos pudimos ver con nuestros ojos, nuestros propios ojos, la tensión entre Florence Pugh, Olivia Wilde y Harry Styles. Ya se venía rumorando que desde hace tiempo hubo roces entre Florence y Olivia, que es la directora de la película, por cierto. Por si no les había quedado claro, que también actúa en la película, pero por si se les había olvidado quién era la directora de la película de Don't Worry Darling. Llega casi todo el cast a Italia para la rueda de prensa que se hace antes de la película, excepto Florence, quien decide llegar solamente para el estreno. Para la forma roja y el estreno. Porque según el equipo de ella, de Florence, y la misma Olivia Wilde, Florence no llegó para las entrevistas porque coincidía con la producción de Dune 2. Y solamente tuvo permisos, entre comillas, para llegar directo a la forma roja y al screen de la película. O sea, había conflicto de horario. Aquí todas estamos claras que el supuesto conflicto con la producción de Dune 2 y el estreno en la película no le cuadra a nadie. Porque el día anterior, Timothee Chalamet estaba promocionando su película. Y sin problema, con rueda de prensa, aflombra roja, todo el paquete. ¿Cómo es posible que Timothee, que también está en Dune 2, claramente, sí logra pedir varios días para ir a promocionar su película en el festival, pero Florence no? Además, que Don't Worry Darling y Dune están hechas por el mismo estudio, que es Warner Brothers. Entonces, menos que menos hay conflicto. O sea, el estudio va a decir, sí, veas tu vaina. It's fine, it's okay. O sea, a esa gente le interesa promocionar su película. Y sale Olivia Wilde, que la ven en la rueda de prensa, y dice, no, es que fuimos súper afortunados, que el director nos dejó tener a Florence para el estreno, pero ella no puede estar aquí. Y yo entiendo por qué ese conflicto y la producción se vuelve un desorden, y los tiempos son sagrados y tal. O sea, si ven cómo lo defendió Olivia, tipo, no, sí, fue por eso. Y es como que, flaca, no, no fue por eso. Esa fue una excusa de Florence, porque ella quiere hacerle el mínimo de promoción posible a la película. Ella ya está desentendida de la película hace tiempo. Like, she checked out. Ella está... Yo esto, por mí que la quemen en fuego. Yo, si quieren, corten todas las escenas donde yo salí, tipo... El odio que le tiene Florence Pugh a esta película, y creo que Olivia Wilde es... Bastante evidente. Entonces yo imagino, ¿no? Que Florence está haciendo el mínimo basado en lo que está en el contrato. Supongo, yo supongo, aquí la que sepa, que me lo dejen en los comentarios de YouTube, que en los contratos de los actores hay ciertas cláusulas que indican cuánto tienes que promocionar el proyecto en el que estás. Y Florence está haciendo el mínimo como múltiple. ¿Estamos claras de eso, verdad? Al principio, cuando la gente decía que ella no posteaba nada sobre Don't Worry Darling en su Instagram, yo pensaba que era la gente exagerando. Y yo como que, bueno, se tenía que calmar, tipo, no todo hay que montarlo en Instagram. O sea, chill. Seguro lo hará después. Pero la verdad es que después del festival, y como se portó Florence de Evasiva con el elenco, sobre todo con Harry y Olivia, porque con el resto del elenco los abrazó, los besó, todo. Pero con Harry y Olivia es como si ellos no existieran, eran invisibles. O sea, tipo, ¿quién es esta gente? No sé. Podría como caminar a través de ellos. Y se acuerdan que el festival de Venecia hay, bueno, estos festivales de cines hay como esta tradición de tener los standing ovation, tipo, de que el público se para a aplaudir y duran minutos aplaudiendo. Y dependiendo de cuánto tiempo la gente aplaudió, tipo, por cuántos minutos, es como el, la manera en medir, la manera para medir, en medir. La manera en cómo se mide, qué tan exitosa es la película, o qué tan critically acclaimed, tipo, qué tanto le gustó a los críticos que están ahí. Por ejemplo, salió, estrenaron Blonde, la de Ana de Armas, la de Marilyn Monroe, y aplaudieron a Ana de Armas por 14 minutos. La de Brendan Fraser, The Whale, que él regresó al cine, creo que fue como por 7 minutos, algo así fue que leí, no me acuerdo. Don't worry, darling, duró 3 minutos la gente aplaudiendo. Eso es nada, estamos claros. Tanto así, que duró poquito, porque Florence Pugh, sonaron los 3 minutos, y ella dijo, me voy. Ay, se lanzó un beso, hizo sí, chao, chao, y se fue. Y cuando ella sale de la sala de cine, le sigue el cast, o sea, el elenco la persiguió. Salieron junto con ella, y ahí se cortaron los aplausos. Entonces, no sabemos si en realidad merecía más aplausos la película, porque es buena. Yo he leído como mix reviews, tipo, los reviews están así, que hay gente que dice que les gustó, hay otros que dicen que tiene huecos la película, tipo, en el plot. Entonces, eso está en veremos, pero así muestra, tipo, como que el odio de Florence, como, me voy, o sea, yo no me voy a quedar aquí, aplaudo lo que tú quieras, es más, me cago en tu película, Olivia, me salgo. Y se fue. Y en internet fue the gift that kept on giving, o sea, fue el regalo que nos dio la humanidad, porque todos los memes de Chris Pine, y Gemma Chan actuando de escudos humanos entre ellos, porque no se podían ni ver, tipo, Olivia y Harry ni siquiera estaban cerca uno al otro tampoco. Los memes de Chris Pine fastidiados en la rueda de prensa. O sea, todo era joya tras joya tras joya. Y como les dije en Twitter, estoy 99% segura que el equipo de Harry y el de Olivia les dieron un brief, o sea, tuvieron una reunioncita, y les dijeron, así, así se lo dijeron, ni se les ocurra acercarse, ni andar agarrados de mano, ni jugando a la pareja, porque si no, toda la cobertura va a ser sobre ustedes dos siendo la pareja, en vez de ser acerca del estreno de la película. Y al final, esta estrategia no sirvió para media mierda, porque todo el mundo estaba hablando de cómo Harry Styles ni siquiera veía a Olivia Wilde a los ojos. O sea, todo el mundo estaba hablando de que esa gente se estaba ignorando. Así que, no sé qué tanto fue, qué tan buena idea fue la estrategia de decir aléjense, ni se toquen, ni se miren, no actúen así, bla, 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 porque al final todos estábamos pendientes de ellos dos y fue así como que esto está mega awkward, esta gente ni se toca, ni se sentaron juntos, nada. O sea, la cantidad de TikToks que me salieron con un mensaje encima que decía, miren cómo Olivia intenta ver a Harry los ojos y él ni levanta la mirada. Así de dramática, porque ustedes saben cómo es TikTok, pero es real, pues, o sea, al final tenían razón. Y yo estoy segurísima que esta gente va a terminar después de que la película esté en los cines. Y no necesite más promoción. O sea, se acabó la promoción de Underworld, darling, y... chao. Va a salir, que sí, en TMZ, que Olivia Wilde y Harry Styles han terminado amistosamente. Dicen que se respetan uno al otro, pero que el conflicto de horario, el conflicto de schedule, va a salir una vaina ahí como que, ah, es que Harry tiene una vida demasiado atareada y no se puede ver con ella y ella también está ocupada, entonces... va a ser así el breakup. Se van a acordar de mí cuando esa vaina salga. Otra cosa que les voy a decir, yo creo que lo dije en el episodio de Harry Styles es un Golden Retriever. Si no lo dije, lo voy a volver a repetir. Yo espero que les haya quedado claro después del Festival de Venecia que Harry no es una lumbrera. Para mis besties, no venecas. Lumbrera significa una persona inteligente, sabes, que está alumbrado como el bombillo, así tipo comiquita. Harry es muy querido, o sea, el hombre es un ángel, dulce, simpático, lo que tú quieras, pero... Este pano no es un ser intelectual. O sea, esa respuesta que se lanzó en el festival, SOS, ayuda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el media training que le tienen que hacer a él? Él no ensayó con su equipo. A él no le dijeron, mira, practiquemos. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Que se siente como una película. Ok. No, el nivel, o sea, el nivel Maribel me dejó un poco violenta esas respuestas que dio. Fue así como que yo sabía. Todo eso comprobó lo que ya yo creía. Es como yo, no sé si lo dije en otro episodio, pero dice mucho de ti la gente con quien tú sales. Sobre todo en relaciones románticas. Yo, Edda, Isabel, León, Suárez. Digo, sin pena y sin pelos en la lengua de que yo voy a juzgar a una celebridad dependiendo con la persona en que salga. Ay, que no juguemos a la gente en empatía. Este podcast no es sobre esto. Este podcast es de Paula Mierda. No me importa. Esa gente no me reconoce y no habla en español. Also, si me conoce tampoco me importa. Esa gente no paga los bills a mí. No me interesa. El punto es que dice mucho de ti que tú hayas salido con Kendall Jenner. Creo que no hay que explicar por qué. ¿Ok? No tengo que ahondarme de por qué Kendall Jenner y tal. Creo que cuando yo digo Kendall Jenner ya la gente entiende a lo que me refiero. No voy a explicar más. ¿Ok? Entonces, cuando yo vi que ese muchacho salió con ella fue como que... Y también era como... En la época de One Direction él siempre lo daba mierda en las entrevistas. Tanto así que Duy decía tú de pana que nunca dices nada. Pero era así como que ¡Ah, qué risa! Pero es One Direction y estaba chamita tipo 17, 18, 19 y así. Flaco, usted tiene 28 años y tú respondes así en una entrevista de tu segunda película ya como coprotagonista. O sea, con un papel más serio. Tipo, no eres como un extra en Dunkirk que tuvo como tres líneas. Tú una vaina... Seria, pues. Tienes un protagónico. Lo peor del caso es que de todo el panel de actores que estaban ahí en la rueda de prensa Harry fue el que recibió más preguntas. O sea, el resto del elenco estaba ahí ocupando espacio parece. Como que los periodistas se les borraba la visión y decían no, yo nada más veo a Harry. Ese es el único que está ahí. No le preguntemos al resto del elenco. Y es un buen ejemplo esta como atención desmesurada que tiene Harry. ¿Cómo su fama? ¿Cómo la fama de una sola persona puede opacar un proyecto completo y hacer más daño que otra cosa? Otras respuestas que dio, ¿no? Porque la clásica es What I love my favorite thing about the movie is that it feels like a movie. Esa es la razón por la que vamos al cine. Ok. Otras que dijo Was that an answer? It was words. ¿Esa fue una respuesta? Fueron palabras. Ok. Se podría debatir que es como profundo eso pero bueno. Medio filósofo. Y otra What I like about acting is that I have no idea of what I'm doing. Lo que me gusta de actuar es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yeah. And it shows. O sea, no te expongas de esa manera, flaco. Tipo, stop. O sea, yo creo que yo me pongo tan apasionada con estos temas porque yo me imagino siendo como la representante de relaciones públicas o la publicista de un actor o de un artista y es como que ¿Por qué estás haciendo esto? Mierda. Tipo, no. O sea, cada vez que yo veo estas celebridades tipo, sí, yo me entretengo, disfruto lo que hacen pero siempre hay una parte de mí pensando ¿Pudieron haber dicho esto mejor? ¿Lo pudieron haber hecho así? O sea, siempre estoy como en mi cabeza maximizando todas las situaciones como creo que si yo me hubiera metido en esa industria me hubiera ido bien. Porque así es como yo lo proceso. Hay gente que dice que risa comiquísimo es un tonto o es como ¡Ay, él es así! Tan adorable su personalidad es que él es auténtico me encanta y yo estoy así tipo calculándolo todo quizás el virgo que está en mí pensando esto está mal esto está mal tipo, cambien por favor o sea no la siguen cagando más ¿Por qué a los malditos actores no los entrenan para dar entrevistas? No, mentira si los entreno ¿Por qué a Harry no lo entrenaron? O sea, hello y está bien ojo no todos tenemos que ser estos seres elocuentes y con un léxico súper extenso hay gente sencilla y ya no pasa nada pero Harry y Skibby Dick me dio un poquito de cringe un poquito de pena ajena no los voy a mentir lo bueno es que está claro de que él es un ser creativo pero su equipo le tiene que dar un entrenamiento de medios al estilo como entrenan a las mises para que den mejores respuestas en los concursos ese es el mismo entrenamiento que debería recibir Harry Styles otra cosa en Venecia la cara de Chris Pine cuando dijo mi parte favorita de una película es que se siente como una película es como si Chris Pine estuviera contando los segundos para poder matarse o Chris también estaba la de Yao no hay que darle mucha cabeza tampoco pero si es muy épica la cara y como se ve como oído como que Dios mío estoy demasiado fastidiado o sea me quiero suicidar en este momento fue increíble y por supuesto el highlight el la creme de la creme de todo el festival de Venecia fue el escupitajo de Harry Styles a Chris Pine como dice una amiga mi querida amiga bárbara si estás escuchando esto mi verdad es que el escupitajo si pasó esa es mi verdad así me demuestran que no existe evidencia de ADN de Harry Styles en Chris Pine yo elijo creer que eso pasó y el escupitajo no escupitajo fue lo mejor que lo pudo haber pasado al internet esta semana qué placer vivimos al experimentar todo ese chisme y este drama tan insignificante que en realidad no importa pero el placer el joy que sentimos por esos cinco minutos en donde todos al mismo tiempo creímos que Harry Styles se había escupido a Chris Pine y todos dijimos qué carajo está pasando en el set de esa película que hasta Harry Styles anda escupiendo a su co-star al frente de todo el mundo o sea fue increíble o sea incomparable ese sentimiento o sea te lo juro esos cinco minutos donde todos pensamos que pasó fue increíble en realidad lo fue porfa también hablemos de lo overexposed que está Harry Styles últimamente overexposed de sobreexpuesto somos el pana está hasta en la sopa o sea estaba de gira ahora está en una semiresidencia en Nueva York en el Madison Square Garden sacó un nuevo disco las canciones del nuevo disco están sonando hasta en mis sueños este mismo año estuve una línea de cosméticos me pusieron a vender skin care esmalte de uñas ropa tiene una línea con Gucci y antes de que saliera a Harry's House o sea todo esto estaba pasando antes de que saliera el disco ya tenía como 30 líneas de ropa pintura de uñas todo porque también sirvió como el roll out del disco fue así como que oh my god el packaging de pleasing es igualito al disco y la puerta esa que sale saben la puerta que es como ustedes saben la parte que me refiero y después as it was se volvió viral se volvió viral en tiktok a nivel global creo que ha sido la canción más exitosa que el pan ha tenido es buenísima pero me da rabia que ya no la puedo ni escuchar bien ya estoy saturada la canción y su y pónganle todo esto encima las fotos de paparazzi que salían de él a cada rato con olivia wild en botes en las calles en el set que olivia wild fue para el concierto o sea en todos lados veíamos a este hombre estoy leyendo el script ¿no? porque yo ahora escribo mis cosas para no desviarme pero me voy a desviar me acordé de la canción de roselia es mal amante la fama y no va a quererte de verdad o sea es lo que le está pasando a Jorge ahorita creo que esta canción pega buenísimo continúo luego nos enteramos de que Harry va a salir en Marvel o sea lo pusieron de superhéroe o sea el mal parido ahora es superhéroe de Marvel y va a salir en otra película en donde va a interpretar a un policía gay como en los años 50 en donde era ilegal ser gay en Inglaterra o en Gran Bretaña estoy segura si es Inglaterra o es en otra parte que se llama My Policeman My Policeman es un libro por cierto que no sabía me enteré hace poco o sea lo metieron hasta en Marvel ha sido increíble es el equipo de Harry que fue como que sabes que vas a ser hasta superhéroe y supuestamente porque la directora lo vio a él en Dunkirk y dijo él es perfecto para el papel de Marvel que yo voy a dirigir y es como que ok yeah right lo viste 5 minutos en Dunkirk y fue así como que superhéroe material no no esa bien es publicidad esa bien no me la creo yo lo único que falta es que Harry no se casa con una línea de zapatos y un libro un memoir y ya creo que estamos listos ha completo todo lo que tienen que sacar primero que hace él vendiendo cremas para la cara que alguien me explique eso o sea es bastante obvio que quieran explotar su fanbase lo máximo posible porque ahora el nuevo truco de las popstars mujeres es sacar una línea de maquillaje pero Harry fue como que bueno maybe maquillaje no pero te vamos a sacar tu cremita para cara porque coincide y tú porque te pintan las uñas saquemos las pinturas de uñas también hoy en día creo que es más fácil decir las cantantes que no tienen línea de maquillaje que las que si tienen hasta Scarlett Johansson tiene una línea de skin care la acaba de sacar o sea esta gente no para y Harry pues por ser hombre dijeron pues nada la base de él la mayoría de sus mujeres es chamas vamos a venderles unas cremas y unas pinturas de uñas porque eso es lo que lo usó y ya y tal y aquí no termina de todo lo overexposed que está Harry ha salido en n cantidad de portajes de revista últimamente o sea este año él y Belhadid se están haciendo la competencia sale en Rolling Stone Magazine y Rolling Stone Magazine tiene el tupé de llamarlo King of Pop el nuevo rey del pop y ahí comienza una nueva controversia porque se supone que ese término solo le pertenece a Michael Jackson o sea que ese término no es que quedó Michael Jackson se murió y quedó libre para cualquiera el que venga a ver yo entiendo por qué Rolling Stone lo llamaría a él el nuevo rey del pop porque en este momento Harry está pero gigante o sea es el hombre más famoso en este momento uno de los más famosos yo diría Ellie Bad Bunny o sea they're huge right now está en su peak de la fama y tiene sentido pero creo que si vamos a reemplazar a Michael Jackson tiene que ser un tipo demasiado crack y Harry no le llega ni a los talones lo siento mucho o sea Harry me gusta su música pero Harry Salson es ni un cuarto de lo que fue Michael Jackson hello y bueno esa fue su primera controversia una de las controversias después lo acusaron de queerbaiting pero yo eso no lo entendí muy bien o sea yo creo que Harry no sé queerbaiting pero vamos a explicarlo para los que no saben qué significa queerbaiting es cuando una persona que no pertenece a la comunidad LGBTQ+, manda señales o crea rumores de que es parte de esa comunidad pero en realidad no lo es o sea como que pretende serlo pero no really entonces esto está basado en lo que estoy leyendo en Urban Dictionary porque hay bastantes términos también hay otros términos de cómo queerbaiting se hace en las series y en las películas pero ese no es el que me interesa en este momento entonces dicen que Harry hace mucho queerbaiting pero que solamente lo hemos visto saliendo con mujeres públicamente me imagino que estos rumores nacen por la manera en como él se presenta como se viste su arte etc a mí en particular no me cuadra que sea queerbaiting porque Harry no es el primer popstar en vestirse de manera femenina que si con brillos estampados falda ser así como gender fluid como fluido en su género que no es cuando uno dice fluido like gender fluid o sea fluido en género no sé cómo se traduce el español lo estoy haciendo lo mejor posible es cuando vamos a ponerlo más sencillo cuando usas ropa o te presentas a ti mismo ante la sociedad como sea con ropa tanto de mujer entre comillas y de hombre entre comillas ¿no? ¿si me entienden? entonces como que tú te mezclas tu vaina tú haces lo que te da la gana y es así como medio andrógeno o a veces te presentas muy masculino o a veces te presentas muy femenina pero te mezclas mucho esos mundos pues David Bowie lo hizo o sea David Bowie es como el blueprint de Harry Styles vamos a estar claros Prince también lo hizo Mick Jagger también lo hizo o sea esos son ejemplos perfectos de pop stars y rock stars atrevidos en su manera de vestirse y de presentarse con este look como femenino o ese andrógeno como les expliqué que hace que resalten entre la multitud entonces creo que es algo muy de la música o sea es algo muy de personas artísticas no es algo wow no sé yo en particular no creo que él esté haciendo queerbaiting en ese sentido una crítica que sí puedo entender es que por ejemplo Harry Styles se viste de manera femenina tipo si fue una falda o se pone ciertos pantalones y ciertos tops ciertas camisas y la gente le da un praise tipo lo elogian por eso dicen wow que increíble que él haga esto demasiado original y tal pero él no está sufriendo de las mismas consecuencias que puede sufrir una persona queer al hacer eso si un hombre queer no binario lo que sea sale a la calle verdad esta persona y la gente la ve lo ve en falda puede sufrir de violencia tipo la gente se puede meterse con él esa persona puede estar en riesgo bueno puede ser él ella ella ustedes me entienden pero esta persona tipo corre riesgo su vida corre riesgo lo critican online bullying estás más expuesto a la violencia y Harry Styles obviamente está protegido por su fama por su dinero y por el hecho de que entre comillas de lo que nosotros sabemos es un hombre heterosexual blanco y todas estas cosas que de por sí ya lo protegen entonces él puede vestirse y presentarse como le dé la gana pero él va a estar protegido y no va a sufrir de ese tipo de violencia entonces es como que a él le dan todos estos elogios por hacer eso dice que atrevido cuando ya otras personas lo han hecho antes que él y cuando lo hace una persona de la comunidad queer entonces ellos sí sufren de violencia y ellos no son atrevidos entonces ahí está como que otra conversación y otro debate más entonces imagínate yo creo que Harry no hace queerbaiting no sé díganme qué piensan ustedes en el escenario en que Harry es queer tipo es bisexual gay lo que tú quieras supongamos eso en tal caso Harry estaría súper enclosetado por la industria de la música también es muy importante decir que la sexualidad de cada persona es su peo o sea si él no le da la gana de decirlo nunca como que ser súper claro y explícito de que sí soy heterosexual sí no yo le meto todo sí bla bla eso al final es su prerogative ese es su problema pero supongamos en el escenario en que él está enclosetado por la industria de la música que sigue pasando y es bastante común todo lo que implica para un artista salir del closet let alone una persona normal bueno también ahí termino bueno vamos a me voy a enfocar Harry ya se me va a desviar lo que implica salir del closet las consecuencias que eso tiene tanto para tu imagen lidiar con tu identidad de una manera tan pública o sea tipo que todo el mundo vea esa transformación y las supuestamente consecuencias que vas a tener si eres gay o lo dices que lo eres es bastante complicado por eso hay muchos artistas que les meten unos miedos en la cabeza y prefieren no decirlo que hacerlo porque piensan que van a perder su carrera que van a perder a sus fans y que va a venir como que toda esta bola nueva de odio porque ahora tipo los fachos y los altaderechos una vaina que no pueden ver a un personaje LGBTQ más en una serie Netflix porque dicen ah es que ahora todo es de maricos ok te puedes calmar tipo nunca has visto a una persona gay en tu vida o sea eso abunda o sea es normal tipo no es que ahora todo sea de gente gay es que antes todo era de un solo grupo de personas que era representada en el cine en el arte cállate la boca o sea la gente está demasiado sensible entonces es como que todo ese odio que puede implicar tipo salir del closet hoy en día y el internet etc entonces para una persona pública es bastante complicado y es un tema delicado entonces no les tengo muchas teorías la verdad no tengo muchas respuestas sobre eso es como que si lo es lo es y si no lo es no lo es pero esa pena la vamos a saber de él no me sorprendería creo que a nadie francamente pero al final toda esta bulla alrededor de Harry no lo está ayudando está pasando por el fenómeno Jennifer Lawrence una época en donde Jennifer Lawrence no salía hasta en la sopa a cada 5 minutos salió una nueva película de ella estaba en todas las portadas de revista Tumblr estaba lleno de memes de ella Jennifer Lawrence estaba en su peak tuvo su momento en donde la amamos porque hacía chistes de pan porque se sorprendían los red carpets graciosa porque se cayó en las escaleras de los Oscars cuando fue a buscar su premio y fue cómico el momento pero adorable al mismo tiempo o sea de todo estábamos o sea drogados de Jennifer Lawrence yo estaba enamorada de ella francamente pero fue tanta la exposición de Jennifer Lawrence que la gente se hartó rapidísimo tanto así que hasta ella misma admitió que se escondió por un buen rato para darle un break a la gente pasa de ser la más querida a la más odiada en segundos es horrible un asco la verdad que esto sea así pero es lo que es las figuras del entretenimiento siempre están jugando un baile en cómo ser más populares sin ser canzones y eso solo se logra guardándote y como les comenté en Twitter el equipo de Harry pensaba que él era too big to fail en español muy grande para fallar pensaron que el man era intocable que su personalidad adorable era suficiente para tenerlo en todos lados sin que la gente se agotara de él y miren donde estamos ahorita que amigas mías que son Harry fans hasta la muerte me dicen él está a una entrevista más para que me dé dick o sea para que me dé cringe y como ustedes me lo han comentado tipo yo TQM Harry Styles pero tienen que parar porque está como grave bueno y eso con Harry regresemos con Don't Worry Darling y esto es un detalle importante todo el drama que se está armando la película está poniendo en telejuicio el carácter de Olivia como directora la mayoría de los destaques son que no es una directora porque en el set tuvo mucho drama desorden críticas de como había huecos en el script y así para dar más contexto Olivia Wilde comenzó su carrera como actriz pero su debut como directora fue con la película Booksmart que yo amo amo esa película es increíble una de mis favoritas definitivamente y a la Olivia le fue muy bien o sea las críticas de esta película fueron increíbles no fue taquillera bueno al final es una película como medio indie se puede decir no fue taquillera pero los reviews le fue súper súper bien o sea increíble a Olivia le fue muy bien el elenco de las maravillas de ella lo divertido que era trabajar con ella queridísima como directora todo era súper cool o sea estaba en su peak Olivia cuando salió Booksmart fue muy bien recibida la película y me da risa que hubo un Actors on Actors en las entrevistas donde los actores se entrevistan uno al otro con Vinnie Feldstein que es una de las protagonistas de Booksmart y Florence Pugh y sale Vinnie Feldstein diciéndole a Florence que ella amaría trabajar con Olivia oh my god you would love working with Olivia o sea la experiencia es increíble ella es súper agradable etcétera etcétera y cuando vio el video fue como que este video envejeció súper mal se los voy a compartir luego en en Instagram pero si ven como que Vinnie Feldstein hablando con esa pasión sobre Olivia y ella así como que ay qué cool y tal y esto es algo que Florence sabía le encantaba Olivia Wilde o sea después voy para allá como que toda la cronología de los posts de Instagram de Florence Pugh pero Florence estaba súper encantada con Olivia antes de todo el pedo ¿no? entonces Olivia le fue súper bien con Booksmart tanto así que para su segundo filme tuvo a 18 estudios en un beating war en una guerra de subasta para ver quién se quedaba con la película ¿no? quién la iba a financiar o sea ese es el nivel de fe que le tenían a Olivia por lo bien que le fue con su debut cabe destacar que Hollywood sigue siendo increíblemente sexista los estudios financian películas dirigidas por hombres como si el dinero fuera infinito pero si a una directora mujer le va mal en su debut olvídate vas a tener que ser milagros para lograr que te vuelvan a dar otra oportunidad también es importante resaltar que hay una cantidad absurda de directores hombres que son conocidos por ser patanes groseros abusivos durante los rodajes y nadie chista o sea hay hasta acusaciones de acoso sexual violaciones pedofilia y siguen trabajando le siguen financiando las películas dos ejemplos perfectos que se los dejo de tarea uno Woody Allen ese es el primero que tienen que buscar lo que le hizo su hija y como conoció a su segunda esposa el otro director que sigue haciendo películas bueno los dos no y va a salir ahorita con una con un elenco hiper famoso es David Russell él fue el que dirigió Silver Linings Playbook la película en donde Jennifer Lawrence gana su primer Oscar y ahorita va a sacar Amsterdam y el elenco es una persona más famosa que la otra tanto así que está Taylor Swift solo en esa película se podrán imaginar entonces David Russell es conocido por ser un tremendo hijo de puta no voy a decir más nada pero todo esto es contexto de cómo se maneja Hollywood y el doble estándar que existe entre los directores hombres y las directoras mujeres aquí es donde yo digo mosca en cómo se están refiriendo a Olivia no digo ustedes pero mosca cuando lo vean por ahí la gente como comenta a qué estándar la están juzgando cómo es la dinámica de la conversación pilas con eso porque es completamente válido criticar su trabajo y que no te guste su película pero si después de este drama don't worry don't worry ella queda blacklisted y no le dan más trabajo como directora esto es la muestra perfecta del sexismo que se vive en Hollywood y como el estándar para una mujer es completamente diferente a uno del hombre porque el drama de Olivia es de kindergarten en comparación a las vainas que hizo David O. Russell entonces vamos con lo que pasó para que saquen sus propias conclusiones aunque ya yo creo que ya yo les di mi opinión creo que es bastante obvio pero continuemos cuando se anunció la película por primera vez los protagonistas eran Florence Pugh y Shia LaBeouf esta era una de las películas que servía para el comeback de Shia LaBeouf y esto se anunció antes de las alegaciones de FKA FKA Twigs contra él FKA Twigs salió con él FKA Twigs si no lo conocen es una música es música si no música ella es la música es una cantante y ella también salió con Robert Pattinson FKA Twigs lo acusó de maltrato y abuso y un poco de vainas más lo pueden buscar a Shia LaBeouf y por eso ahorita él está entre comillas medio cancelado porque saben como es uno hay que ah si cancelado y al final siguen trabajando nada cambia Shia se estaba preparando para su comeback en Hollywood o sea él estaba así poquito a poquito Shia LaBeouf va a volver al cine y así y así pasan unos meses y anuncian que Shia LaBeouf será reemplazado por Harry Styles nadie dijo por qué la vaina siguió luego Olivia dice en una entrevista que Shia LaBeouf fue echado de la película porque tenía una energía combativa a la hora de actuar que su proceso como actor chocaba con el ambiente seguro que ella quiere tener en el set y que ella como directora es la responsable de que todo el mundo en la producción se sienta a gusto y a salvo cuando sale esta entrevista Shia LaBeouf empieza a sacar los recibos primero sale un pantallazo de un email donde Shia LaBeouf renuncia a la película o sea que no lo votaron que esa fue la excusa de Olivia y que mintió básicamente porque me imagino que después de las alegaciones que vinieron después de el contrato de Don't Worry Darling y toda esa vaina era más fácil decir no Shia LaBeouf fue un cabrón en el set de la película y él no es una persona segura con quien trabajar entonces eso coincide con lo que ya pasó de FK Twix ojo esto no es para decir que no le queramos a FK Twix si le creo o sea Shia LaBeouf es el tipo de persona que se inventó una película de trauma familiar hizo no sé el nombre de la película pero él estaba interpretado a él mismo y era una película entre la relación de padre e hijo y el padre era súper abusivo con su hijo grosero violento etcétera y se supone que esto era un filme honesto genuino en los traumas que vivió de pequeño con su papá etcétera y después se lo echó a la entrevista y dijo no mi papá en verdad fue el mejor papá del mundo él nunca me pegó fue súper nice súper comprensivo empático conmigo eso yo lo inventé para la película esto es una persona medio loca esto no es un ser genuino yo sí creo las alegaciones de FK Tweaks contra Shia LaBeouf y por pocas vainas más que él ha hecho búsquenla porque este capítulo no es sobre él aunque podemos hacer un capítulo de él si quieren pero entonces como tiene todo este background y toda esta bulla que está sonando obviamente Olivia lo primero que va a decir no ese pana fue un cabrón en el set y yo soy súper responsable y súper segura y directora responsable entonces lo voté y después sale Shia Doffy y dice flaca yo renuncié a la película tú no me votaste después se filtra otro video de Olivia en donde ella le pide a Shia que regrese a la película tipo que no se vaya les voy a leer lo que ella dijo pero traducido en español el video de Olivia se los voy a poner en Instagram pero va a estar en inglés entonces ella dijo siento que no estoy lista para rendirme todavía y yo también tengo el corazón roto y quiero resolver esto sabes creo que esto podría ser una pequeña llamada a atención para Miss Flow y quiero saber si estás dispuesto a intentarlo conmigo con nosotros si ella realmente se compromete si realmente pone su mente y su corazón y si ustedes pueden hacer las paces y respeto tu punto de vista respeto el de ella pero si pueden hacerlo qué piensas hay esperanza me lo harás saber o sea esto era un video de Olivia Wilde tipo jalándole bolas a Shia LaBeouf durísimo como que please regresa a mi película no te vayas ese video dejó Olivia Wilde como una payasa para qué sales a decir en una entrevista las razones por la que votaste a Shia LaBeouf qué pensó ella que iba a pasar que él se iba a hacer el loco y no se iba a defender o sea yo siendo Olivia me preguntan lo de Shia LaBeouf y me lanzó una respuesta súper evasiva yo digo que creativamente no estábamos alineados que nuestras visiones no coincidían y que Shia tenía otras ideas de cómo desarrollar su personaje que no eran iguales a las mías y que lastimosamente no quiso ser más parte del proyecto y fue una decisión mutua y ya o sea una vaina súper una respuesta tan amplia que no estás diciendo nada que dices algo pero no dices nada pero al mismo tiempo no estás mintiendo esa es la respuesta que ella se tuvo que haber lanzado y que no ese hecho era un cabrón entonces lo boté y obviamente Shia LaBeouf que le está yendo mal por los FK y Twix porque en realidad sí es un cabrón en la película no fue un cabrón entonces es como que ok ya mi imagen es una mierda tipo me tengo que salvar de alguna manera obviamente me voy a defender y aparte ¿quién no se defendería? o sea si sale la directora de una película y decirte que te echaron cuando en verdad no te echaron y tú renunciaste o sea este fue como el punto de no regreso para la película después de que salió el email de Shia LaBeouf diciendo que él que él renunció y que no lo echaron aquí es cuando este fue el momento en el que el drama de la película se hizo más grande que la misma película o sea el peo backstage empezó a ser más relevante ya la gente estaba tan distraída con todo lo que estaba pasando y con todos los remores de Florence Pugh y toda la cosa que ya la gente estaba como que bueno pero qué onda qué está pasando aquí y después viene el festival de Venecia y la gente dice bueno pero y entonces pero y no termina luego salieron mensajes de texto que todo esto obviamente lo filtró Shia LaBeouf entre Shia y Florence en donde también se confirma que una de las razones por las cuales se fue Shia de la película fue porque no había tiempo suficiente para ensayar esta gente estaba grabando como en el 2020 o 2021 o sea bajo reglas de COVID o sea seguimos en cuarentena la gente se tenía que aislar y tal entonces había mucho rollo con eso no era tan fluido como solía ser pre-COVID entonces también estos mensajes de textos confirman los rumores que había desorden en los ensayos que no se podían coordinar bien y que había problemas con el script de la película los mensajes de texto también se los voy a poner en Instagram mi cuenta es arroba bien podcast para los que no me siguen todavía hello síganme en Instagram ok gracias y ahí siempre hablo con ustedes ahí van a ver que Shia le dice a Florence para ensayar pero ella no puede porque estaba en un compromiso luego que el COVID luego que él no le respondió la llamada porque se la pagó el teléfono y con esos mensajes te das cuenta que no había enemistad entre ellos se hablaban super chill normal pero también hay partes de los textos que están cortadas o sea Shia LaBeouf no mandó los screenshots completos él mandó los screenshots donde él quedaba bien obviamente por ejemplo hay una respuesta de Florence diciéndole a él que ella no se siente incómoda con él que ella no entiende de dónde él sacó esa idea y que eso solo está en su cabeza que tranqui pero que que ella está cool con él que no entiende porque él piensa eso pero claro no se ve el mensaje de texto que le envió Shia me imagino que Shia le envió un mensaje de texto yo presumo que me dice mira que no te sientes cómoda conmigo trabajando y quizás ahí está metida Florence eso es lo que a mí me dice la lógica que Florence no coordinó bien a su gente cuando esto es pre-Harris estaba centrando a la película entonces siento que al revés que Olivia no coordinó bien a su gente entonces lo más probable es que Olivia no supo manejar este elenco bueno lo más probable claramente o sea en particular el rollo entre Shia y Florence entonces en los mensajes de texto se ve que los dos son educados uno con el otro no hay enemistad se ven chill como que todo cool ver estos mensajes de texto añade más a que Olivia tipo estaba medio desordenada en el set ¿no? y aquí debe ser cuando empieza como a crecer el rencor de Florence hacia la película y hacia Olivia o sea este debe ser como el breaking point tipo todos los problemas que ellos tuvieron la falta de coordinación con Shada Buff después tu coprotagonista se va de la película porque tú la película es un desorden y luego viene Harry Styles que opacó a todo el mundo en la película y todo fue como que el circo es alrededor de él y la relación con Olivia ahí empieza como que a crecer más la rechera y la rechera porque es mejor este artículo que detalla bien la cronología Florence cuando se enteró que Olivia la había casteado en su película y que iba a actuar junto a Shada Buff Florence estaba tipo párrafos de Instagram emocionada no lo puedo creer que felicidad oh my god Olivia Wilde es mi ídolo o sea ese es el nivel tipo de fanatismo que ella le tenía a ella tipo amor porque coño a Booksmart le fue súper bien tipo porque no querrías trabajar con Olivia Wilde después de Booksmart entonces en el post de Florence hace screenshot al screenshot que hizo Olivia sobre el artículo de su nueva película entonces en el copy Florence pone Olivia Wilde me acabó de etiquetar en una foto gasp número uno gasp es esto no lo sé de traducción al final como que el respirito Olivia Wilde cast me en un film gasp número dos Olivia Wilde me castió en su película gasp número dos Olivia Wilde es mi ídolo y me permitió ser parte de este increíble elenco Shia Chris gasp número tres I can't wait to join this project when all this is over no puedo esperar a que todo esto se acabe y unirme a este proyecto o sea estamos hablando ya de la pandemia hasta ese momento mask up gloves on o sea pónganse su mascarilla aguante estar stay home quédense en casa y me voy a leer el script 17 mil veces porque sabes es Olivia Wilde hashtag don't worry darling el nivel de emoción que tenía esta mujer y Florence Pugh es conocida en Instagram por ser comentada todo cuando se metieron con la relación de ella y Zach Graff ella sacó pose de Instagram diciendo amor es amor no hay edades yo lo amo déjeme en paz cuando se metieron con ella por el vestido valentino que ya no cargabas sostén ustedes sexistas de mierda porque yo me puedo poner mi vestido como me dé la gana porque a veces tienen que estar metiendo con mi cuerpo etcétera etcétera yo hago lo que yo quiera antes de hipersexualizar a las mujeres y es como que Jan's retweet queen siempre ha sido una mujer tipo expresiva en su Instagram y cuando termina don't worry darling el post que ella escribió tipo agradeciéndole a toda la producción al elenco ni etiquetó Olivia Wilde es como si no existiera luego después sale Florence Pugh en la portada de Harper's Bazaar ¿no? ¿es Harper's Bazaar? yo les digo un momento sí Harper's Bazaar sabes que sale The Next Icons Florence Pugh y creo que Bad Bunny también salió en la portada y así tipo Gemma Chan la etiqueta en sus historias y ella lo repostea pero Olivia Wilde etiqueta en varios posts en sus historias y así a Florence Pugh y Pugh como que no tú no existes blog o sea como que muy evasiva en Instagram y ya la gente es como empezó a escuchar como que no menciona Olivia y ella está súper emocionada por esta película y ya casi ni la promociona en su Instagram ni la menciona ni pone el tráiler sabes bien rarita la cosa después Florence se queja en una entrevista del tráiler del primer tráiler que salió porque dice que la redujeron solamente a sus escenas de sexo especialmente la escena en donde sale Harry haciéndole sexo oral a ella y que la película es mucho más que eso que no solo se reduce a que el hombre más famoso del mundo te está comiendo no sé de qué otra forma de decirlo o sea es como que sí se la está comiendo pues no hay nada que hacer entonces creo que la fama de Harry y como su fama opaca los proyectos en donde está sobre todo la fama que él tiene ahorita no está ayudando para nada o sea es inevitable que Harry no reciba ese nivel de atención obviamente cuando sale el primer tráiler que es súper provocativo que no es tanto como el thriller el thriller de la película sino como que yo me acuerdo yo vi el tráiler y lo primero que yo veo es un clipsito de Harry tipo comiéndose a Florence Pugh fue como que hey hello o sea yo me puse tipo niña de 15 años que te pasa obvio entonces entiendo la reacción de la audiencia pues yo reaccioné igual pero también entiendo su punto que es como que o sea ese es el tráiler que van a sacar para que todo el internet esté hablando de eso y no de la película sabes que es como que el arte va más allá de eso pero Olivia también ha promocionado mucho la película como una película sobre sexo y el placer femenino y que solamente las únicas personas que tienen orgasmos en la película son mujeres entonces es como que bueno ese también es el ángulo de Olivia lo que pasa es que Harry es tan famoso que opaca yo creo que si hubiera sido otro actor comiéndose a Florence Pugh pues sí está la escena cool pero no hubiera causado el mismo nivel de ruido entonces también Florence se molestó durante el rodaje de la película porque Olivia se desaparecía mucho con Harry parece que el rodaje de la película coincidió con la ruptura de Olivia Well y Jason Sudeikis yo leí de la relación de ellos dos en el episodio de Harry Styles y en el de The Tombidito Mix El fin de las celebridades así que vayan para allá para que escuchen los detalles Olivia Well y Jason Sudeikis fueron pareja por casi 10 años y tienen dos hijos juntos ellos terminan en 2020 cuando empieza el rodaje de Don't Worry Darling y se rumora que Olivia conociendo a Harry Styles fue lo que aceleró la ruptura bueno Harry y Olivia en realidad no son los primeros entre comillas en enamorarse en el set de una película así que tampoco es como que wow que esta gente se haya conocido ahí y empiece lo que empezó entonces como que toda esa dinámica que Olivia trae a este nuevo actor así por los hombres más famosos del mundo al set se va a Shia LaBeouf y Olivia lo que hace es estar encima de Harry escaparse con Harry por ahí que andan demasiado tiempo juntos y tal bla 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 toda esa vaina obviamente afecta al elenco y me imagino que Florence Fuse siendo la protagonista y Florence Fuse siendo amiga de Jason Sudeikis empieza a decir bueno y esta pendeja que o sea hello cuál es la falta al respeto básicamente Florence es tan amiga de Jason Sudeikis que parece que el breakup de ellos o sea de Jason Sudeikis con Olivia hizo que ella se hiciera más cercana de Jason Florence Florence y Jason se acercaron más porque ahora Florence es como del bando de Jason pues lo apoya a él si es que quieren dividir esta ruptura en equipo pues hay estas fotos de Florence haciendo un cambio en Dead Lasso pero nunca se lo hizo escena y me dio risa los tweets y que release the footage saquen saquen el footage ah no me tiré el sofillo o no o le hice retweet no me acuerdo pero es como que increíble verla y es como esta gente se conoce tipo de hace tiempo y Ted Lasso salió y él seguía con cuando se estrenó Ted Lasso Jason Sudeikis seguía con Olivia Wilde entonces en esa época pues todos eran amigos asumo otra crítica que también pasó es que Olivia Wilde se puso demasiado a la bola con Harry Styles tipo hizo un post completo en Instagram diciendo que increíble haber trabajado con Harry Styles estábamos todos en shock de lo buen actor y como se metía en su papel y la vulnerabilidad etc bla 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 Javi bla bla puro bla bla de como el tipo actuó y después fue una vaina que yo dije Dios mío pero es que el estándar está bajo tierra que impresionante como Harry se entregó tanto el papel que decidió ser parte de este proyecto sin importarle que él no iba a ser el protagonista que la protagonista es nuestra Alice es Florence la protagonista se basa en ella y él dijo sabes que si yo tomo el rol como sabes en el background como de segunda persona de segundo personaje sabes que no tengo tanta importancia como ella como coportagonista pero sé que la película es sobre ella y no sobre mí y y lo honesto que fue eso de él y y no tener ese ego de hombre bla 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 o sea una vaina una jaladera de bolas que uno dice Olivia esta es la segunda película que hace Harry Styles en principio en donde francamente tiene más líneas que en Dunkirk uno obviamente le iba a aceptar dos eso no lo hace el único feminista ni nada por el estilo está siendo una persona normal brother no eres el protagonista y ya es una mujer o sea es como darle demasiado crédito a una vaina que es que el mínimo debería eso ser lo normal no es como que wow si Harry y unos parvos así como que wow entonces claro Olivia también le está añadiendo más a la narrativa se está aprovechando obviamente que tiene Harry Styles en la película y utiliza como que todas estas facetas para darle más publicidad a la película entonces ahora la narrativa es alrededor de Harry que Harry es oh my god se entregó demasiado al personaje que decidió tipo darle el protagonismo a una mujer o sea que él aceptó estar en un proyecto así bueno no es que él lo dio sino que él aceptó las condiciones del proyecto que se entregó demasiado al papel entonces todo es como Harry 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 y aparte que está saliendo con él y después sales de una entrevista a decir que estás en tu pique en tu vida que estás demasiado feliz que con la gente que andas con la gente que amas y es como todo de la película gira alrededor de Harry esa Harry es el maldito sol cuando sale Olivia dice nuestra protagonista Florence aunque si ha hablado full bien de Florence dice she's a force she's incredible bla bla pero todo es como que Harry Harry entonces es como bro es alimentar más a la bestia que les voy a traducir lo que dijo Olivia en el post de Instagram con la ayuda de Google gracias un hecho que es bastante conocido la mayoría de los actores masculinos no quieren desempeñar papeles secundarios en películas dirigidas por mujeres la industria les ha hecho creer que eso disminuye su poder es decir su valor financiero como actores entonces aceptar estos papeles es una de las razones por las que es tan difícil conseguir que te financien una película que está centrada con historias femeninas no es broma es difícil encontrar actores que reconozcan porque podría valer la pena permitir que una mujer sea el centro de atención enter Harry ingrese ingrese no o sea entra nuestro Harry Styles nuestro Jack no solo disfrutó la oportunidad de permitir que la brillante Florence Pugh ocupase el centro del escenario como nuestra Alicia sino que infundió cada escena con un sentido de humanidad increíble no tenía que unirse a nuestro circo pero saltó a bordo con humildad y gracia y nos dejó boquiabiertos todos los días con su talento calidez y capacidad para conducir hacia atrás en reverso claramente eso sonó como una traducción de Google traductor es porque lo fue pero ustedes entendieron como que la pasión con la que Olivia describió a Harry Styles y hubo una chamba que le tuiteó encima ok ya se los traduzco en español sería es extraño que ella piense que una persona que solamente ha tenido un papel pequeño en una sola película en este caso Harry Dunkirk merezca tantos elogios y tanto reconocimiento por concederle el papel principal a una actriz que literalmente ha sido nominada al Oscar a Florence Pula nominaron por Mujercitas Little Women entonces es como que what the fuck Olivia Wilde obviamente él va a conceder o sea como que él se va a meter en el proyecto porque le encontraron una película no es así como que un gran sacrificio feminista lo que hizo Harry le gustó y ya o sea the fuck es demasiado demasiados elogios y Harry Styles no es un actor de renombre como va a decir uff se sacrificó ¿sabes? o sea se pudiera decir ni siquiera es que no es un sacrificio es como que estás metido en un buen proyecto y ya eres un ser pensante eso es todo o sea me da rabia que cuando los hombres hacen que si lo más mínimo y después vienen unas tipas ahí a jalarle bolas como que wow icono feminista no es normal o sea está haciendo lo maldito mínimo mierda me da rabia anyways y otro tweet que pusieron que una chava puso es dijo ok estamos celebrando a un actor masculino emergente por hacer el trabajo para el que fue contratado o sea we get it lo entendemos lo amas lo adoras es genial pero esto es lo mínimo y estoy de acuerdo con esta chava es como que a él lo contrataron para eso tipo porque le estás aplaudiendo tanto o sea como dice ella si lo quieres lo adoras pero es como demasiado crédito o sea no no el Harry Styles no destruyó el patriarcado aceptando ese rol para esa película sabes es como que esto no era esta película no era acerca de Harry Styles pero ella hizo que fuera sobre Harry Styles ella no ayudó a la narrativa y a este desastre de relaciones públicas que tiene la película ahorita tipo por eso siento que ella cometió demasiados errores en este tipo mucha mala publicidad para la película y ella tuvo culpa y espero que aprenda de esto pero tampoco es como que para tachar Olivia Wilde de todas las películas de Harry que más nunca trabaje y que yo no quiera ver sus proyectos o no quiera ver su película sabes el drama de la película siguió creciendo se hizo más grande de lo que era francamente tanto así que la estilista de Florence Pugh montó la foto de Florence en Venecia antes de salir y puso en el caption Miss Flow obviamente haciendo referencia al video de Olivia y luego salió el estilista de Olivia y posteó una historia que decía there's always more to the story siempre hay más que conocer en la historia o sea se hizo una pelea entre las estilistas pues o sea así a este punto llegamos entonces yo creo que el odio de Florence viene a que la película fue un desorden o sea grabarla en ese sentido ¿no? como que Harry robándose todo el show innecesariamente porque ni actúa bien el pana o sea lo siento pero eso se tenía que decir ese clip que salió de Harry gritando medio cringe buena por ver la peli espero estar equivocada pero creo que a Harry lo metieron en esa película por su star power era buena publicidad y ya a mí no me vengan ahora que que wow el nuevo Timothy Chalamet y Harry Charles o sea hello es entendible de dónde viene tanto rencor y creo también bueno eso lo leí se lo voy a leer ahorita de un blind item que vi que Florence está como que alejando lo más posible de la película porque la película es una mierda como que odió hacer la película odió todo el drama toda la publicidad que tuvo que Harry Charles apacó todo Olivia Walcom manejó las vainas que Shia LaBeouf se fue y aparte que la película es mala o sea la tipa se está como que alejando lo más posible como que quiero que se estrene y no quiero hablar más nunca de esta mierda en mi fucking vida brother todo se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas porque Olivia empezó a nombrar nombres en las entrevistas porque nombró a Shia LaBeouf porque nombró a Jason Sudeikis porque a cada rato nombró a Harry Sells ella que irónico que una mujer feminista tipo hizo que toda la publicidad de la película se convirtieran en los hombres alrededor de ella eso es lo que más impresiona tipo toda la publicidad y se supone que la película ay sí es como female la mujer la protagonista y tal es la historia sobre una mujer toda la publicidad de esta película es alrededor de hombres y Olivia Wilde fue lo que los puso en front and center los puso como que en el medio menciona Jason Sudeikis porque terminó con él y sabes o sea cuando leyeron el sobre ese Manila con los papeles de la custodia de los hijos que Jason Sudeikis lo mandó y ella estaba mostrando el tráiler de Don't Worry Darling en una conferencia de cine y lo recibí así y después en una entrevista sale y dice bueno hay una razón por la cual yo terminé con él tipo no entiendo por qué me dieron los papeles de la custodia de mis hijos en plena estreno del tráiler yo hablando de mi película de mi proyecto y viene y hace esto y Jason Sudeikis y que mira yo no hice eso a propósito o sea la gente que yo contraté tipo te busca pero no se sabe cuándo y dónde después menciona lo de Shia LaBeouf después habla de Harry Styles hasta por los codos después sale con Harry Styles en todas las fotos después baja en los conciertos y tal o sea como que toda esta estrategia que imagino que ella dijo no bueno hicimos algo con este pan demasiado este pana demasiado buena publicidad para la película y no no sé es como la conversación ha sido 90% Harry Styles y no vamos a hacerlo así 50% Harry Styles y 50% Florence Pugh llegando tarde y odiándote o sea que mierda esto puede haber sido como que super empoderante y super cool su segunda película pero fue un shitstorm de publicidad una mierda otro rumor que hubo es que Harry le pagaron más que a Florence pero Olivia lo negó eso sí yo no me lo creo que a a Harry le hayan pagado más que Florence tampoco así y creo que si esto fuera verdad Florence hubiera dejado saber de alguna manera aquí hay algo que dijo Olivia ha habido muchas cosas por ahí a las que en gran medida no les presto atención pero lo absurdo del clickbait inventando y la reacción posterior con respecto a una disparidad salarial inexistente entre nuestros actores principales y de reparto de verdad me molestó escribió Wilde en un correo electrónico a Variety luego de una conversación más larga soy una mujer que ha estado en este negocio por más de 20 años y es algo por lo que he luchado por mí misma y por los demás sobre todo como directora no hay nada cierto en estas afirmaciones en otra parte de la conversación de Wilde con la revista elogió la capacidad de los actores para trabajar juntos y ayudarse mutuamente cuando sea necesario ella fue una gran defensora de él como alguien que era más nuevo en el set de filmación relató el trabajo de Pew con Stiles y él fue un gran apoyo para ella como alguien que entendió que era su película Olivia Wilde no se cansa de decir que esta es la película Olivia Wilde que esta es la película de Florence Pugh y no parece o sea aquí todos estamos hablando de Harry Styles y ella y el pedo o sea como que ay que desastre de publicidad te lo juro que todos los publicistas están llorando sangre el equipo de relaciones públicas de todos ellos están así como que what the fuck que pasó aquí don't worry darling va a ser el blueprint de lo que no dejas hacer y yo creo que Olivia Wilde tiene que ser un media training durísimo y eso que ella lo hace porque ciertas respuestas en Venecia se nota que son súper como entrenadas pero es como cuando dije en Venecia así no es que los tabloides the internet fits itself tipo el internet se alimenta del mismo no le voy a dar más poder a rumores de tabloides y es como flaca esa fuiste estuvo hablando de Shoya La Vófla que comenzó todo este shitstorm tipo que habla ahí es ahí donde yo siento que ella la cagó que ella no supo hacer tu publicidad como estuvo la vaina en el set ya lo discutimos saquen ustedes sus propias conclusiones déjenmelo saber en los comentarios de YouTube por favor o el de Instagram para que todo el mundo lo lea y todos podamos comentarlo les voy a leer los line items no son muchos esta actriz nacida en el extranjero de la lista A Florence Pugh ha estado oyendo de la promoción de su película a punto de estrenarse lo más rápido que puede no es solo por su moralidad sino también porque sabe que la película es una mierda y espera mantenerse alejada de la plétora de nominaciones a los Ratsi que traerá sabes que va a ser malo cuando la empresa matriz que lo lanza dice que necesita más exenciones fiscales o sea tax breaks y que esto sería importante para ellos es como exenciones fiscales tax breaks son vainas de exenciones de los impuestos o sea como que te corten impuestos aquí ya para ahorrarte plata hasta esa gran convención hace unos meses me imagino que se refieren a la convención donde Oliver Wilde entregaron el sobre Manila los ejecutivos realmente se inclinaron por lanzarlo en streaming o sea que ya la gente está diciendo esta película es tan mala que bro lancemosla en streaming ya obviamente no Sabina va a salir en el cine pero está dark ese blind y ese blind que les acabo de leer es del 25 de agosto hay uno del 27 de abril que dice esta actriz que se convirtió en directora Olivia Wilde necesita un nuevo trailer para su película porque esta no está funcionando me imagino que fue el primer trailer en donde Harry goes down on Harry le se come a Florence Fue me encanta que vulgar soy a ver el siguiente dice este es del 16 de agosto esta actriz de la lista ha nacido en el extranjero Florence Fue confirmó lo que les dije el mes pasado acerca de que ahora su ex novio no decía cosas amables sobre la actriz a sus amigos sagraf está hablando paja de Olivia mírame mi coño de Florence Fue con sus amigos viejo de mierda dice que fue por una ruptura y la actriz lo confirmó ok a ella no le gustan los infieles razón por la cual tampoco es una gran admiradora del cantante nacido en el extranjero o de su novia Harry Styles y Olivia Wilde o sea esto está implicando de que sagraf le montó cachos a Florence Fue porque si dice que a ella no le gustan los infieles razón por la cual tampoco es gran admiradora del cantante nacido en el extranjero tipo Harry Styles y Olivia Wilde esto quiere decir que Olivia Wilde le montó cachos a Jason Sudeikis con Harry Styles y de que sagraf le montó cachos a Florence Fue por eso terminaron esto es lo que yo estoy interpretando puede ser que descarado viejo de mierda y el último blind item que fue este es de agosto 10 10 de agosto del 2022 que fue lo que les comenté que ahora Florence Fue y Jason Sudeikis se volvieron bastante cercanos porque Florence Fue se unió al bando de Jason Sudeikis tipo dijo no yo estoy de tu bando en esta batalla de los exes le dio la razón a Jason Sudeikis yo amo a Jason Sudeikis Ted Lasso me parece increíble se lo recomiendo demasiado me parece que he's delicious me parece atractivo funny todo me encanta y ese fue el episodio de don't worry darling espero haberles cubrido bastante que lo hayan disfrutado recuerden darle like a este video en youtube suscribirse que eso me ayuda mucho en el algoritmo a que siga creciendo si me escuchan por spotify o apple podcast o google podcast déjenle 5 estrellas review creo que solamente le pueden dejar review en apple podcast si están en estados unidos no estoy segura confirmen pero todo eso ayuda muchísimo a bien pop me encantaría que les hagan review estrellitas 5 estrellas I love it comenten en youtube vuélvanse locos locas hagan lo que quieran pero todo público por favor me encanta que me escriban DMs yo siempre estoy pendiente de responderles e interactuar con ustedes pero como siempre les digo interactúen en los comentarios que eso ayuda muchísimo a bien pop suscríbanse gracias espero lo hayan disfrutado y si me falta un chisme de todo esto que no lo conté déjenlo en los comentarios y seguimos chismeando porque este esta película da demasiado de que hablar y porfa comenten si la van a ir a ver o no y si están más dispuestas a ir a verlas después de todo el drama o si ya tenían pensado irla a ver ok las quiero los veo las veo en la próxima bye chau